Muy buenas chicos, vamos con otro capítulo Y bueno, acabamos de llegar a la ciudad de Olimpia Hemos regresado ya Después de derrotar a Hades Ahora quieres que te ayude después de que tú me dejaste tirada, ¿no? Bueno, bueno No sé si será por aquí o tengo que saltar A lo mejor tengo que saltar encima, ¿no? Al dedo o algo No tengo ni idea Bueno, y quiero mandar un saludito a Jeremy Ramirez Alan Guzman Y a Pablo Sirus Y Sirus Pablo, que supongo que será el mismo Le tengo que pegar aquí, parece Vale, pero Le estoy rompiendo su mano, ¿no? No pensaba que fuese esto Por eso estaba dando vuelta Pero parece que sí Pues nada, vamos a romperle a la pobre la mano Ah, vale O sea, realmente nos la estamos ayudando, ¿no? Lo que quiere Kratos es tirarla Supongo O no, no lo sé Yo supongo que sí Que no quiere su ayuda Después de que nos dejó tirada Y de que Kratos Dice que esta guerra es suya Adiós, Gaia Tanto, tanto Al final Me parece a mí que para nada Aquí tenemos la mano de Gaia A ver ¿Se la vamos a lanzar también o qué? Manitas Vale Vamos allá, Kratos Madre mía, qué fuerza tiene A veces, ¿eh? Porque es a veces solamente Vale Creo que aquí no hemos estado En esta zona, ¿no? Voy a romper esto Voy a dar algunos orbes No llega, no llega Vale, vamos a coger este cofre No, estoy a tope Así que nada Vámonos Yo creo que no me he dejado nada ahí Demuestra tu valía como héroe Aniquila cuántos enemigos se crucen ante ti Las puertas se abrirán Vale Pues vamos allá Me voy a poner Porque llevo las espadas mías Espera, espera Que ya venías tú muy rápido Me voy a poner El arco de Apolo ¿No? Mentira, no Las garras de Ades Calla Y lo vamos a potenciar No me llega ¿Me ha llegado? No me ha llegado No me llega 5.000 orbes Para potenciar este objeto Ah, vale Sí, estaba yo mirándolo mal Madre mía ¿Dejamos a Cerbero? Va, vamos a dejar a Cerbero Venga Voy a poner las espadas No sé Ahora Jolines Un par de días sin jugar Y parece que se te olvida todo Vamos allá Venga ¿Cómo se invocaba? Creo que era aquí Vale, perfecto Hay que ir recordando un poquito todo Y al mejorarlo No sé si tendré alguna habilidad Vale, guay Es tipo como la otra Solo que Bueno, se mueve diferente Digamos Para que no sea todo igual Vamos a ver Ven aquí Kratos Que lo vamos a lanzar Ahí Muy bien Pero Ya se le ha ido el círculo Normal Si es que es normal Venga, vamos a ver Vamos a matar por aquí Había Esta vez sí lo he mirado Pero bueno Había un trofeo Que consiste en matarlo Con el arco Bueno Bueno, en quemarlo Con el arco Mejor dicho Lo que pasa que No sé yo si Si lo haré Es que me da un poco Como de pereza ¿No? Porque creo que eran Doscientos además Así que no sé Quizás me lo juegue ya Sola Otra vez Y lo vaya haciendo Vale, ahora que tiene el círculo Quémate Perfecto Y ahora yo creo que sí Que nos quedaron Doscientos noventa y nueve ¿Ya? ¿Tan pronto? Pensaba que nos iban a salir Muchos más bichos Bueno, pues mejor Vamos a ver Que tenemos una arpía Madre mía Que fea Son si Tienen la cara Tipo Jet the killer ¿No? O por lo menos Me ha recordado Vamos para allá A ver ¿Quién es este? O lo que quede de él Mande pulsado L2 y cuadrado Para provocar Alarpía ¿Ah, sí? Y pulsa cuadrado Ah, bueno Vale Digamos que es para Llamar la atención Pegándole, claro L1 Y pulsa círculo Para agarrar Alarpía ¡Anda! Eso lo haría también Con las otras Con las espadas del caos Supongo que sí, ¿no? Vale Pero ahí abajo había algo No me he fijado No me he fijado Polines Pues no, no había nada Pero bueno Es que si no No me iba a quedar tranquila Seguro que Si no lo llego a mirar Pensaría que Que había un cofre ahí Y me iba a quedar Intranquila Para todo el rato Vamos a ver Lo he matado antes de tiempo Pero bueno Igualmente Así miro también Esta parte de aquí abajo Que seguro que aquí Míralo Aquí sí hay algo Y no sé si esta madera Se podrá romper A lo mejor hay algo ahí Dentro No se ve Parece que no Pero bueno ¿Quién sabe? Vamos a ver Venga Que le coja yo el truquillo A esto Porque no Vale Desde aquí saltamos a esta Dejamos que se acerque Y ahora sí, ¿no? Perfecto Vámonos Si me notáis la voz A lo mejor un poco rara Es que Tengo la garganta Un poco seca Y con todo esto Del calor y todo Y a lo mejor estoy hablando Distinto No sé Me noto yo la garganta Rara D công ¡ compleja! ¡ MILITAR your Glorioso Helios Vale, ¿quién será el siguiente? ¿Helios? ¿O será Atlas? Creo que es Atlas, ¿no? Siempre me confundo entre Atlas y Cronos. No sé, yo creo que es Atlas. Lo mismo no, pero bueno, siempre los confundo. Bueno, vamos a matar a estos. Y no sé yo quién será el siguiente, eh. Venga, muere, muere. A ver si cogemos a otro. Se pueden matar de manera diferente también, ¿no? Creo que no lo había probado todavía, pero si los agarramos con el círculo, ahora no porque estos son más fuertes y no me dejan. Vale, a este, a este de aquí, a este. Creo que sí. Le doy lo mejor al cuadrado. Ah, bueno, vale. El cuadrado era para cogerlo así y usarlo en plan de escudo. Si le doy el triángulo, los partes, ¿vale? ¡Qué bestia! Y al círculo creo que le arranca la cabeza. Vamos a ver. Sí, le arranca la cabeza. Madre mía, qué bestia. Que me parto, dice el trofeo. Seguramente sea de desmembrarlos o algo así. Ese se ha suicidado prácticamente él solito. Yo no le he hecho nada. ¿No hay más bichos? Hay musiquita aquí como de que va a pasar algo. Madre mía, ¿qué es esto? Un centauro. Míralo. Es el primero que sale en este Gadochwan, ¿no? Vamos a usar las almas. Aunque a mí se me hace que lo otro era mejor. Pero bueno. Vale. Venga, venga, venga. Se lo voy a usar para el centauro. A ver si le pega. ¡No, no, no, no! Que no me había dado cuenta de eso. ¡Jolines! Venga, vamos, vamos. Pégale, pégale, pégale. No lo dejes respirar que como coja un poquito de confianza ya me atiza, ¿eh? No tengo ya magia. Supongo que las almas consumen magia, ¿no? Yo creo que sí. Porque la barra se me ha captado. O sea que tiene que ser por eso. Y me voy a morir ya mismo. Me voy a morir. Voy a matar a alguno de estos a ver si me dan vida o algo. ¿No? Ni arrancándole la cabeza me dan vida. Así tampoco, madre mía. Estoy jugando súper mal hoy, ¿eh? No sé, no me gusta como me está saliendo hoy esto. Vale, triángulo. Cuadrado. ¿Vamos a cabalgar o qué? Vale. ¿Ya? ¡Madre mía! ¡Qué bestia! Vale, vamos para allá. Y bueno, me he reservado lo de... lo de usar la espada del Olimpo. ¡Dame, dame vida o algo! ¿Qué me dais vosotros? No me dais nada, pero moriros. No me dan nada. Qué fuerte. Vale. No creo que lleguemos a luchar hoy contra Helios, ¿no? Supongo que si acaso será en el capítulo siguiente. Debido al final como me ha dejado. Estamos más o menos. Yo creo que lo voy a reservar por si acaso. A ver. ¡Ah! Que viene por detrás aquí algo. ¿Qué eres? No sé qué bicho es este. El caso es que me suena, pero no sé qué ser es ahora mismo. Creo que voy a usar con él la espada del Olimpo, ¿eh? Hoy me están sacando de aquí ya vistos nuevos. Este no lo habíamos visto nunca, de hecho. Creo que no lo había salido en ningún Gadoguar aún. Y no sé qué ser es ahora mismo. Es que no sé si ni me suena. A lo mejor lo estoy confundiendo con alguna otra vez que he visto algún ser raro. Vale. ¡No! ¿Pero dónde vas hacia atrás? ¡Madre mía! ¡Corre, Kratos! ¡Corre! Vale, venga. Le cortamos la cola. ¿Ya se muere con eso o no? Yo diría que no, pero bueno. No, vale. Lo que se ha cabreado un poquito más. Vamos a ponernos la espada otra vez. Que algo haremos, supongo. Lo que pasa es que se gastan muy, muy rápido. O al menos a mí me da esa sensación, ¿eh? Mira, ya se han gastado y estaban al máximo cuando las he usado antes. ¡Madre mía! Creo que voy a terminar cogiendo la vida, ¿eh? Vale, círculo, círculo. A lo mejor no me hace falta. Vamos, venga. No sé qué es lo que ha dicho ahora mismo Elio. No me he enterado. Solo he escuchado victorioso, pero bueno. ¡Ah, que no se muere aún! ¡Madre mía! Entonces sí que voy a coger la vida, yo creo. Si me deja, claro. Venga, venga, venga. Vale. Al menos he podido cogerla. Pégale, pégale, pégale. Lo malo es que no tengo magia y no puedo hacerle ningún otro ataque. Tengo 6.000 de Orbel. Creo que puedo mejorar ya las espadas de Hades otra vez. No sé si mejorar esas o mejorar también las mías, las del Kao. Venga, que ahora sí que lo matamos. Espero. Perfecto. Toma ya. ¿Y ahora qué? Usamos esto de nuevo para pegar a Atlas. Creo que el Krono es el de los cuatro brazos, ¿no? O el de los cuatro brazos es Atlas. ¡Ah, que lo manejo yo esto hacia arriba también o algo! ¿O qué? ¿No? Entonces no entiendo. Ajá, creo que tengo que pegarle justo cuando pasa Helion, ¿no? Supongo. Vamos a ver. ¿Ahora? ¿No? Casi, supongo. Vale, vamos a intentarlo de nuevo. Vale, ahora. Menos mal. Lo he intentado varias veces probando que estuviese en distintos sitios. Y era cuando estaba muy, muy alto. Cuando estaba más cerca. Vale, ¿qué has hecho? ¿Lo has tirado hacia allí? ¿Hacia dónde voy yo entonces? ¿Vuelvo por aquí o qué? ¿O vas a hacer tú algo? ¿Me monto encima tuya? No tengo ni idea. Me he quedado igual que estaba, ¿eh? Entiendo que lo ha lanzado hacia allí y a lo mejor tengo que ir y batallar ahora con él. No lo sé, no lo sé. Ah, bueno, que casualmente me salen aquí arpías. L2 y cuadrado. Para llamarla, en teoría. Venga, vamos allá. Tenemos que ir saltando ahora de arpía en arpía. Vamos a dejar que se acerque. Vale, salta esta otra. Esa no era, pero bueno. Creo que tenemos que ir... Bueno, hacia este lado hay cofres y cosas. Así que vamos hacia aquí primero. Pero creo que era para el otro lado, ¿no? Lo de Helion. Vamos a matarlo rápido, que necesito coger vida por si acaso. Nunca se sabe qué va a pasar. Molen las espadas, pero no sé, me gustan más las de siempre. Pero están chulas. Los movimientos que tienen me gustan bastante. Pues ya están todos muertos. Ya he cogido la vida. Creo que no hay nada más por aquí, ¿no? Un par de orbes, pero bueno. Creo que no hay ningún otro sitio al que ir. ¿Aquí qué hay? Vale, para romper, o sea, para romper, para hacerlo explotar. Que no sé si será algo secundario o no. Supongo que no. Será ahora para hacer algo con esto. A lo mejor hay... Ah, a lo mejor hay que petar estas piedras, ¿no? No tengo ni idea. Vale, vamos a abrir esto también. A ver qué hay aquí dentro. A lo mejor hay que pasarlo aquí. No lo sé. Voy a mirar a ver qué hay primero. Y ahora ya vamos viendo. Para este lado que tenemos un cofre, vale, guay, perfecto. Orbesitos que nos llevamos. Y hacia este otro lado tenemos bichos, vale, tenemos bichos. Vamos a ver, os voy a... Uy, que me he confundido de botón. Os voy a quemar un poquito. Lo que pasa es que no sé si es solamente quemar. Os los tengo que matar. No tengo ni idea. Yo les voy a prender fuego a todos. A ver si con suerte me sale el trofeo. Venga, vamos, vamos. Lo que pasa es que son 200. Hasta que llegue a 200, madre mía. Los voy a pegar un poco. Supongo que él mismo no se contará. Tendré que quemar a gente distinta. Muere, muere, muere. Muere. Dejadme. Pero dejadme que lo coja, maldito. Que no me dejáis. Jolines. Va, coge a este. O bueno, lo podía haber quemado, de hecho. Lo voy a quemar a este. Va, muérete, venga. Supongo que con eso ya se muere. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Que no me habéis dejado verlo. Aparte de cuatro jarrones con orbes. Por ahí parece que hay en plan camino. A ver, este lado. Un cofre. Que no se ha muerto. ¿Pero será? Muérete, anda. Vale, ahora sí vamos a mirar este lado de aquí. A ver qué tenemos. A lo mejor tengo que traer eso que explota hacia este lado, ¿eh? No tengo ni idea. Parece que no. No voy a coger eso. Voy a coger la magia. Creo que no, que no hay que traerlo aquí. Pero, entonces. Vamos a subir. Lo que pasa es que yo quiero hacer eso. Sea lo que sea, ¿eh? Vale, aquí hay alguien que se está quemando. Círculo. Supongo que será para ayudarlo. No sé si lo voy a tirar, ¿eh? Yo no lo quiero tirar. Ah, bueno, este será Helios, claro. A ver. No tengo ni idea de si será Helios. Voy a volver a la parte aquella, ¿vale? Para ver si con el cacharro se que explota, a ver si podemos hacer algo con eso. Vale, he usado lo que explota y no era en esa de sitio. Así que ya no me salen más. No sé dónde tenía que poner eso exactamente. A lo mejor era por aquí dentro para coger algún cofre oculto o algo. No tengo ni idea, ¿vale? Si lo sabéis me lo decís porque quiero hacerlo y coger lo que sea que me haya dejado. Porque yo creo que me he dejado algo. Y a ver, en cuanto a Helios lo he lanzado y no sé exactamente dónde tengo que ir ahora. A lo mejor me tengo que tirar yo también hacia abajo. No tengo ni idea. O si la bomba esa era para usarla con Helios. Es que no sé nada. Vale, aquí me dejan bajar aquí al saliente. Y antes lo he intentado, solo que sin venir hasta aquí y no me dejaban. Son unos cabrones, ¿eh? Así de simple. O sea, yo lo quería usar para ver si era así. Y no podía. Maldito. Vale, aquí está el carro de Helios. Madre mía, la de gente que ha salido aquí. Pero yo creo que lo vamos a dejar ya, ¿no? Y a Helios lo matamos porque supongo que habrá que matarlo en el capítulo siguiente. Vamos a investigar un poco. ¡Hala! Me sale un cíclope. Voy a mirar un poquito solamente la zona para hacerme una idea de cómo podría matar a esta gente, en teoría. Pero creo que no me... Que me he quedado aquí pinchado, que me dejan... Ah, me dejan pegarle desde ahí, ¿o qué? No me entero, no me entero. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí ya, ¿vale? Que hoy estoy siendo bastante torpe, la verdad. Hoy no estoy yo muy centrada. Así que lo vamos a dejar ya, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, darle like. Suscribiros para más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Gracias!